Buenas tardes, la ponencia a continuación se llama Proyectos Aeroespaciales con Bajo Presupuesto a cargo de Diego Mauricio Jiménez, Administrador de Negocios de la Universidad de AFIT Master en Space Manager de la International Space University con experiencia laboral en la NASA Ames en Silicon Valley Buenas tardes, es un placer tenerlos aquí presenciando esta charla digamos que el nombre de la conferencia es un poco contradictorio porque digamos que siempre que pensamos en misiones aeroespaciales pensamos en misiones de un altísimo presupuesto, de muchos millones de dólares y bueno, en realidad es así, pero digamos que las cosas en este momento están cambiando y digamos que la idea de hoy es que hablemos un poco acerca de cómo una tecnología incluso de las que ustedes tienen en este momento en sus manos pueden ya ser utilizadas en este tipo de áreas y que haga una revolución gigante en cómo se hacen las misiones espaciales y digamos que bueno, lo de bajo presupuesto es entre comillas, ¿cierto? porque digamos que lo de bajo presupuesto depende de la percepción que uno tenga del dinero o sea, un millón de pesos puede ser bajo presupuesto para algunos pero puede ser mucha plata para otros cuando me refiero a bajo presupuesto me refiero a la comparación con las misiones que se han llevado a cabo hasta el momento, ¿cierto? obviamente ir a la luna, ir a otros planetas son misiones que requieren muchísima plata entonces digamos que de las misiones que les voy a hablar en este momento son de bajo presupuesto comparado con esas misiones o sea, no quiere decir que sea regalado que haciendo una vaca o una rifa pues ya podemos tener la plata para hacerlo pero digamos que cada vez se va volviendo más barato y ya eso permite que muchas más personas, instituciones incluso universidades en países emergentes como el de nosotros puedan soñar o pensar en ese tipo de misiones entonces digamos que la primera pregunta es si realmente necesitamos objetos muy grandes en órbita y digamos que la respuesta que ustedes me dirían es claro, o sea, mientras más grande mejor o sea, esa es la percepción que nosotros tenemos en todos los aspectos de la vida o sea, mientras algo sea más grande quiere decir que es más robusto puede hacer muchas más cosas lo pequeño se considera como o sea, que sirve para menos cosas pero digamos que ese concepto se está reevaluando porque en este momento si yo les preguntara qué tipo de celular quisieran ustedes gran parte me dirían no, un celular pequeño que quepa en el bolsillo y que sea igual de potente que un celular así súper grande, paneludo entonces digamos que eso mismo pasa en el sector aeroespacial ya no necesitamos satélites tan grandes para hacer las mismas cosas ya podemos tener satélites mucho más pequeños que hagan las cosas que hacen los satélites grandes de tiempo atrás entonces digamos que ese concepto se ha ido reevaluando digamos que en el sector aeroespacial el tamaño sí importa e importa bastante principalmente en el tema del precio del costo digamos que acá tenemos un poco como los tamaños como la clasificación de los satélites digamos que hay satélites de dos toneladas en adelante esos satélites son como los que les mostraba inicialmente el telescopio espacial u otros satélites que que tengan grandes cargas útiles de telecomunicaciones o científicas digamos que esta es como la clasificación miren que hemos llegado ya al extremo de que ya tenemos satélites pequeños de tipo nanosatélites o picosatélites que pesan un kilogramo o menos ya vamos a ver un poco esos nuevos tipos de satélites que pueden hacer y cómo son entonces digamos que inicialmente cuando uno piensa en satélites piensa en una cosa gigante en la estación espacial en Apolo en cohetes en cosas muy masivas pero digamos que ya esta clasificación nos muestra que ya la miniaturización de la tecnología nos permite tener satélites más pequeños y obviamente el costo sufre un decrecimiento exponencial ¿cierto? o sea para hacer una misión de un telescopio espacial como el Hubble o una misión científica respetable necesitamos un presupuesto de mil millones de dólares en adelante o sea mil millones como para empezar digamos que no es barato pero digamos que ustedes ven el precio se disminuye de forma significativa a medida de que el satélite está siendo más pequeño y ya les voy a explicar por qué el costo se disminuye de esa forma tan impresionante es más por ejemplo tenemos pico de satélites que por un millón de dólares o menos podemos hacer cosas interesantes entonces digamos que si tú comparas mil millones de dólares de un satélite con un millón te vas a decir si es realmente muy bajo presupuesto obviamente un millón es que lo tenga cualquiera pero digamos que en escalas comparativas es bastante menor y bueno un millón o incluso menos entonces pero por qué se da esto y hay un concepto que quisiera compartir con ustedes que es la denominada ley de Moore la ley de Moore lo que explica lo que ejemplifica es que la tecnología no avanza linealmente la tecnología se incrementa exponencialmente y los avances o sea lo que avanza la tecnología hoy no va a ser el doble o sea hoy avanza la tecnología el doble que ayer y mañana esa tecnología va a avanzar muchas más veces que la que lanzó el día del día ayer entonces digamos que la capacidad de procesamiento se va incrementando de una forma exponencial cierto o sea si usted se pone a ganar películas de hace 10 años de hecho en estos días veía una película que pasa pasando canales Misión Imposible 2 digamos que en esas películas siempre el protagonista que es Tom Cruise tiene la última tecnología y los últimos juguetes y el último carro y digamos que yo veía el celular que lo utilizaba era un celular que nosotros consideraríamos en este momento una panela era un celular paneludo era un celular con antena que uno decía no pues este tipo viene con ese celular acá y es el pobre o sea es el pato el que no tiene con quien conseguir un buen celular entonces digamos que uno se pone a ver y esa película es de hace 10, 12 años y ahora la capacidad de procesamiento es muchísimo mayor entonces digamos que esto lo que ha permitido es que la tecnología avance exponencialmente y por ende ya cada vez más personas tengan acceso a tecnología de punta muy avanzada a una velocidad mucho mayor si vemos por ejemplo antes los televisores tener un televisor era algo muy difícil antes tenía el rico de la cuadra lo tenía muy pocas personas digamos que la velocidad con la que el televisor se difundió en la comunidad tomó su tiempo tomó sus años pero ahora sale un smartphone y digamos que cualquier persona en la calle ya no sé de la persona más humilde ya tiene un Samsung S4 o un iPhone o sea es una velocidad impresionante con la que la tecnología se difunde y eso es algo que ha afectado muchísimo la tecnología aeroespacial por ejemplo aquí tengo un ejemplo muy es un caso muy claro cierto digamos que por ejemplo aquí está el USS Voyager el Voyager es la nave espacial hecha por NASA que está más lejos de nosotros de hecho NASA dio la noticia en estos días que literalmente esta nave salió del sistema solar o sea es una nave de una alta complejidad que incluso en este momento transmite datos todavía y digamos que ustedes ven la memoria la memoria es de 50 kilobytes o sea es del disco duro a bordo del Voyager es o sea tú con un HMW lo saturas o sea el disco del Voyager es lo mismo que un HMW o una foto de baja resolución en JPG cierto digamos y lo comparas con un iPhone y un iPhone bueno en promedio un iPhone de 16 gigas de memoria entonces ya te pones a comparar 70 kilobytes con 16 gigas entonces tú en este momento o sea ustedes en este momento tienen en sus manos una tecnología que NASA hubiera soñado en su momento cuando hizo el Voyager o sea ustedes tienen más tecnología tienen más potencia tienen más capacidad de memoria que todo lo que tuvo NASA para hallar el hombro a la luna entonces digamos que eso es algo que es impresionante o sea uno utiliza un dispositivo que le cabe en el bolsillo que lo puede utilizar en la mano que tiene mucha más potencia mucha más tecnología que todo NASA para el programa Apolo que lleva el hombro a la luna entonces digamos que a eso se refiere el avance exponencial de la tecnología un buen ejemplo de lo que aquí ya empiezo a entrarme un poco en el tema de los satélites de bajo presupuesto llamados CubeSat porque digamos que hace unos años finalizando el 90 en la universidad de Stanford un profesor Buck Twix se le ocurrió bueno porque no hacer un satélite estándar un satélite que sea un cubo realmente literalmente es un cubo pero se llama CubeSat que sea de 10 por 10 por 10 centímetros y que pese hasta un kilogramo entonces digamos que usted dirá bueno pero uno que puede hacer con un cubito de 10 por 10 por 10 y un kilogramo de peso muchísimas cosas por ejemplo el concepto que tenemos acá en pantalla este es un concepto que utilizó NASA recientemente este año es el concepto el denominado Fonsat es un CubeSat un cubo pequeño pero que tal si de procesador utilizamos un smartphone utilizamos un un iPhone utilizamos un un Android cierto entonces digamos que ya con eso tú puedes tomar fotografías desde el espacio las fotografías con la cámara del smartphone y esas y esas fotografías van a tener mucha mejor resolución que las que han tomado muchos satélites en muchos años atrás porque digamos que la resolución de un smartphone es no sé 8 o 10 megapíxeles mucha más resolución que la que tuvieron las cámaras iniciales de satélites en los 80 o 90 por ejemplo entonces digamos que acá vemos tú combinas una tecnología un cubo pequeño que es un satélite es de un kilogramo le adicionas un smartphone como como computador a bordo como el cerebro del satélite y tienes un satélite de bajo presupuesto porque digamos que este CubeSat este kit cuesta 10 mil dólares o sea tú puedes comprar un satélite por 10 mil dólares o menos o sea eso cuesta el kit y un smartphone un iPhone tú lo tienes en tu mano simplemente no sé te compras otro o no sé o consigues un smartphone barato y ya tienes un satélite muy potente comparado con los que con muchos de los años 70, 80, 90 pero ahí el punto es bueno yo puedo hacer eso yo puedo comprar un CubeSat de 10 mil dólares y meterle un smartphone y programar alguna cosa pero bueno ¿cómo lo lanzo? ¿cómo ir al espacio? digamos que este es un punto clave porque lo más costoso de una misión satelital es poner el satélite en órbita o sea a ti te cobran en el sector aeroespacial te cobran como si tú estés comprando carne o revuelto o algo así en una tienda te cobran por kilo de hecho un kilo mandar un kilo al espacio está entre unos 80 a 120 mil dólares entonces si tú suponiendo que te cobran 100 mil dólares tú mandas un kilo te cobran 100 mil dólares por lanzar ese kilo al espacio si tú vas a lanzar dos kilos te cobran 200 mil y así sucesivamente entonces digamos que si veíamos anteriormente que yo puedo poner un CubeSat un kit de un CubeSat por 10 mil dólares y un smartphone que cuesta no sé unos 300 500 dólares o sea tiene sumado 11 mil dólares a lo sumo pero lanzar ese kilito cuesta 100 mil dólares entonces digamos que el peso es un factor fundamental y bastante relevante entonces por eso es que se necesitan utilizar satélites más pequeños de más bajo peso porque digamos que eso va a reducir significativamente el costo de lanzarlo entonces imagínense cuánto cuesta lanzar un satélite de 2 toneladas entonces ya van haciendo las cuentas como les decía ahí está el peso o sea este es como este es el el kit de CubeSat que tú pudieras comprar y digamos que es hasta un kilogramos lo desarrolló una compañía que se llama Pumpkin que está localizada en Silicon Valley en California y que digamos que como les voy a mostrar acá ya tú le puedes meter un montón de cosas por ejemplo Arduino o sea ya el punto es que tú puedes utilizar tecnología tú puedes utilizar elementos que ya están al alcance de cualquier persona o sea tengo un smartphone se lo puedo comprar en cualquier parte un Arduino lo puedo comprar en cualquier parte puedo programarlo montar experimentos o sea que haga un montón de aplicaciones ya les va a mostrar qué se ha hecho con Arduino en el espacio que es una cosa espectacular digamos que son cosas baratas son cosas baratas y que están al alcance de cualquier persona de cualquier técnico o cualquier ingeniero que sea gomoso con este tema y tú puedes montar tus propios experimentos en un satélite pequeño en un cubito y si tú necesitas más entonces son dos cubitos porque digamos que los CubeSats van catalogados por unidades un cubito es una unidad si tú tienes dos unidades son dos cubitos serían o sea tienes dos cubitos son dos unidades y así sucesivamente hasta seis unidades entonces digamos que tú puedes tener satélites de hasta seis unidades CubeSat que pesan seis kilos de acuerdo pues a tu presupuesto y a lo que tú quieras realizar entonces digamos que eso es lo que les venía diciendo o sea hay CubeSats hay satélites pequeños para todos los gustos o sea hay desde el de una unidad hasta seis unidades incluso ya se venden los paneles ¿cierto? entonces digamos que acá vengo al punto de porque es barato si usted me preguntara bueno usted por qué dice que son bajo presupuesto y porque es barato pues primero por el peso ya lo venimos hablando o sea ya no tienes que lanzar dos toneladas que te cuestan millones de dólares sino que ya vas a lanzar un kilo que te cuesta cien mil dólares a lo sumo digamos que cambiamos el orden de magnitud lo segundo que es una tecnología do it yourself o sea ya es una tecnología que tú tienes un arduino tú tienes un smartphone tú lo puedes programar como tú quieras tú le puedes decir no yo quiero que tome fotos de estas características este video quiero montar ese experimento entonces digamos que ya es algo que es con tecnología que tú puedes programar lo otro es que es tecnología commercial off the shelf eso que significa que es tecnología que tú puedes conseguir en una tienda o sea tú puedes ir a a una tienda de electrónica acá en Medellín o en Colombia y conseguir todo lo que tú necesitas para los elementos básicos para construir un satélite de esos un smartphone un arduino un raspberry muchas cosas entonces digamos que eso lo que hace es aplicar la tecnología actualmente existente que está al alcance de todos pero aplicada en el tema de espacio lo otro es que es simple o sea no son satélites muy complejos que tengan muchos paneles solares o que tengan muchas baterías no es un satélite pequeño es un cubo en el que tú le montas un sistema operativo y lo mantienes lo más simple posible entonces digamos que esa simpleza ahorita mucho los costos lo otro es el crowdsourcing todos estos temas hay muchas misiones que han corrido con software open source o sea tú puedes navegar en internet y puedes encontrar un montón de rutinas de programación de otras personas alrededor del mundo universidades grupos de investigación que han hecho experimentos en CubeSat que que ponen toda la información en internet o sea ya digamos que son códigos abiertos o sea ya no es lo confidencial porque ya no son agencias espaciales que están luchando en una carrera espacial y que son países y políticas sino que son personas son gomosos alrededor del mundo que montan sus experimentos y comparten su código con las personas que están interesadas lo otro son equipos pequeños o sea estamos hablando de arduino smartphones u otro tipo de componentes digamos que eso abrata los costos y lo segundo es que es modular o sea tú no tienes que desarrollar un satélite gigante sino que vas montando por partes o sea por de a cubo o sea yo necesito una misión voy montando cubo por cubo y ya al final tengo ya un satélite mucho más grande entonces digamos que eso lo que hace lo que te permite es que vayas montando tus experimentos tus aplicaciones de acuerdo al presupuesto que vayas obteniendo ha llegado a tal punto que ya existe algo que se llama la CubeSat Shop o sea tú te puedes meter a esta página y puedes comprar puedes comprar paneles solares puedes comprar el kit de CubeSat puedes comprar estaciones terrenas para hacer el seguimiento del tracking de los CubeSat o sea digamos que literalmente tú puedes mercar un satélite en internet en este momento o sea te puedes meter a esa página y comprar todo lo que tú necesites para el satélite o sea compras como les decía la estación terrena para hacer el seguimiento compro los paneles solares para que tengan los sistemas de energía puedo comprar las antenas puedo comprar el armazón del CubeSat puedo comprar arduinos puedo comprar raspberries o sea puedo comprar un montón de cosas que me sirven para yo montar el satélite entonces como les digo aquí está aquí está el link y bueno y hay muchas otras tiendas que han surgido y han salido y que tú puedes comprar a disposición lo que tú necesites para el satélite entonces ahora ustedes me preguntarán bueno y bacano eso parece como un juguete cierto un CubeSat es como que bueno yo compro un cubito y le meto un smartphone y le meto un raspberry o un arduino y es un juguete bacano pues como un juguete es interesante pero digamos que va más allá o sea digamos que las cosas que se pueden hacer con un CubeSat son asombrosas y aunque en este momento los CubeSat son más principalmente desarrollados para demostraciones tecnológicas o sea la demostración tecnológica es un concepto tecnológico que yo demuestro que se puede hacer con satélites ¿para qué? para futuras misiones por ejemplo el internet o sea una demostración tecnológica fue tener un internet inalámbrico pero de ahí no salieron de ahí no salieron los productos o sea primero se demostró que se puede tener un internet inalámbrico ya después alguien pensó y dijo ah bueno ¿por qué no? con ese internet inalámbrico podemos conectarlo a celulares y después lo conectamos a celulares le montamos aplicaciones móviles y con las aplicaciones móviles hacemos plata entonces digamos que en este momento los CubeSat están siendo desarrollados para hacer demostraciones tecnológicas demostrar las capacidades que tienen para futuros negocios y ya les va a mostrar que ya se está haciendo negocios con CubeSat o sea eso va mucho más allá o sea ya no es simplemente un juguete sino que ya se están desarrollando negocios con ellos aquí tengo el primero que es ArduSat este satélite es desarrollado por una empresa que se llama NanoSatisfy localizada en Silicon Valley en California yo la conozco bien porque es una compañía que fue creada por cuatro compañeros míos de la maestría ciertamente digamos cuatro compañeros que compartí con ellos todo el año y decidieron montar una empresa dieron cuatro personas vamos a montar una empresa de satélites y en qué consiste ArduSat ArduSat es un CubeSat con un sistema Arduino en la cual estudiantes de todo el mundo o sea de Estados Unidos de Europa de todas partes pueden montar sus experimentos pueden programar sus experimentos o sea yo quiero desarrollar un experimento con comunicaciones entonces lo montan montan el código y lo que hace NanoSatisfy con su ArduSat es montar esos experimentos que fueron programados por los estudiantes en su satélite en este momento ya lanzaron uno que lo lanzaron a la Estación Espacial Internacional eran cuatro como les digo eran cuatro estudiantes utilizaron un un sistema muy popular en estos días en Estados Unidos que es el crowdfunding la plataforma más importante la plataforma más grande de crowdfunding es Kickstarter ellos pidieron 40 mil dólares es decir denos 40 mil dólares para arrancar o sea para tener para comprar el kit para comprar el Arduino nosotros lo programamos y ya empezamos a hacer las pruebas y digamos que lograron reunir 106 mil dólares o sea por micro donaciones o sea esos 106 mil dólares fueron micro donaciones o sea personas que daban de a 10 dólares un dólar 20 dólares o sea yo les di como 10 dólares o sea pues o sea con los amigos con los más cercanos y entre 10 y 10 dólares lograron reunir 106 mil dólares y en este momento ya lanzaron el primero van a lanzar el segundo y esperan que para el próximo año lancen varios bastantes y como les digo es para para estudiantes o sea un estudiante de colegio incluso ustedes pueden también participar por 250 dólares o sea tú pagas 250 dólares y nano satisfy con su SAT te prometen que tú puedes controlar el satélite por una semana o sea a ti te dan una semana para controlar el satélite o sea en esa semana tú lo que vas a hacer es montar experimentos tomar fotografías mandar tweets mandar información vía satélite o sea digamos que por 250 dólares tú tienes acceso a un satélite que está en órbita real y te dan un curso en línea y tú lo puedes manejar desde tu computador personal en la casa o sea digamos que ya estamos hablando de otra escala o sea estamos hablando de que para controlar un satélite necesitas 250 dólares o sea digamos que es bastante rato y como les digo o sea están pidiendo 40 mil dólares en Kickstarter en esta plataforma de crowdfunding y lograron reunir 106 mil dólares entonces digamos que fue algo sorprendente incluso ya el concepto va más allá o sea estamos hablando de CubeSat o sea de satélite del tamaño de un cubo de un kilogramo de 10 por 10 por 10 pero digamos que la evolución continuó y dijeron bueno ¿por qué no hacer satélite del tamaño de una tarjeta de crédito? es algo bastante loco pero digamos que es bastante útil entonces ahí fue donde surgió el concepto de ChipSat los ChipSat son satélites literalmente de tamaño de una tarjeta de crédito que planean esta gente hay una empresa que se llama KitSat que está desarrollando un CubeSat con aproximadamente 200 ChipSat y la idea es que quieren hacer un concurso cada persona por un monto muy pequeño puede ser unos 100 200 dólares compraron estos ChipSat o sea estos satélites del tamaño de una tarjeta de crédito y los lanzan y esos chips te pueden con el puedes hacer tweets mandar información o sea yo puedo comunicarme con ese chip y lo que van a hacer es van a ir la tierra en cuadrantes y lo que van a hacer es lanzarlos y estos ChipSat duran poco en órbita porque automáticamente rápidamente decaen nuevamente la tierra entonces lo que van a hacer es un concurso para determinar qué persona es capaz de adivinar dónde van a reingresar estos satélites y digamos que usted diría bueno los satélites y los asteroides y todo eso se consume en la atmósfera han hecho cálculos que por el tamaño de estos ChipSat no se van a consumir en la atmósfera sino que van a caer literalmente en la tierra entonces lo que quieren es bueno vamos a hacer un concurso para quién calcula con mayor claridad dónde van a caer la mayor cantidad de estos ChipSat y van a dar premios y hacer un concurso entonces digamos que es un negocio o sea es un negocio que estamos haciendo con satélites del tamaño de una tarjeta de crédito y bueno esta gente también pidió plata por Kickstarter que es la plataforma de crowdfunding están pidiendo aproximadamente unos 50 mil dólares dijeron 50 mil dólares y lograron reunir 75 mil dólares porque la gente le apostó la idea aquí también hay otro concepto este es otro satélite que lo que quiere hacer es tomar fotografías o sea te quiere tomar fotografías desde el espacio le damos acceso a 10 fotografías por aproximadamente unos 200 dólares o sea tú pagas 200 dólares y tú puedes comprar tú puedes tomar 10 fotografías de la tierra o del espacio donde lo quieras apuntar si lo quieres apuntar hacia la tierra lo apuntas hacia el espacio o sea te damos acceso a que tú puedas fotografiar desde el espacio tomar 10 fotos por 200 dólares entonces digamos que es un negocio que se está masificando y esta gente también también hizo un tema en Kickstarter ¿cierto? ahora se preguntarán bueno ¿en qué va? ¿cuál es el estado del arte en temas de CubeSat? y el tema es el siguiente hasta el momento se han desarrollado más de 90 misiones alrededor de unas 100 100 algo misiones ese número está un poco por determinar pero son aproximadamente 100 principalmente estas misiones son universitarias o sea son estudiantes de universidad que se asocian y dicen nosotros queremos desarrollar un CubeSat y lo hacen ¿cierto? entonces digamos que casi en su totalidad son desarrollos universitarios obviamente también estamos contando las misiones que les acaba de mostrar que son de startups o de empresas que están iniciando en su carrera de negocios en el tema aeroespacial otra cosa por ejemplo tenemos misiones de 100 mil dólares o sea podemos utilizar una misión de 10 mil dólares o sea ya no necesitamos cientos de millones de dólares sino que ya de 10 mil dólares dependiendo de donde estés porque digamos que eso es basado en precios de Estados Unidos donde la manobra es más cara o sea hay un montón de restricciones pero digamos que el límite es el ingenio que cada uno tenga o sea tú tienes un cubo en el cual le puedes meter muchas cosas digamos que tu ingenio y tu creatividad son el límite y de acuerdo a esa creatividad es el costo cierto si tú te ingenias una forma en que eso salga más barato entonces este número se puede reducir significativamente como les decía anteriormente son principalmente para demostraciones tecnológicas o sea para demostrar que nos podemos comunicar con un CubeSat que podemos tomar fotografías con programas simples de arduino etcétera otro es que por ejemplo NanoSatisfy la compañía que les mencioné anteriormente fue nombrada por el Wall Street Journal como la startup del año en Estados Unidos entonces digamos que una startup una empresa que digamos que en este momento que estamos en Campus París aquí hay muchas personas que son emprendedores tecnológicos y que les gusta ese tema digamos que ya hay startups hay empresas pequeñas creadas por cuatro personas cuatro estudiantes que ya son casos de éxito en el mundo de negocios entonces digamos que eso hace que que el futuro sea muy prometedor apenas está empezando y bueno y ustedes se preguntarán bueno y en Latinoamérica que hay estamos hablando de California Silicon Valley Europa y bueno y acá en América Latina que no sé si ustedes escucharon hace poco el satélite el famoso satélite ecuatoriano que lanzaron que salió el presidente Correa bueno eso fue un show completo ese satélite era un CubeSat digamos que mucha gente cuando escucha la noticia dice oh Ecuador es un satélite no nosotros estamos muy mal porque nosotros no tenemos ningún satélite en Colombia pero es que lanzaron un CubeSat un CubeSat que cualquiera de ustedes con el ingenio con la creatividad con la forma de rebuscarse algo de presupuesto también puede hacer puede hacer lo mismo que hizo todo un país y que estuvo el presidente y que y fue un despliegue mediático importante entonces digamos que se tiene la misión de Ecuador Uruguay también tiene una misión que 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 desarrolló hace poco y Perú también está en esos Colombia tuvo una misión de este tipo que fue Libertad 1 que fue una misión que lanzó la Universidad Sergio Bolea en Bogotá digamos que fue un fue un experimento breve porque solamente duró un mes y medio en el espacio activo porque nos llevaba paneles solares digamos que en este momento la tecnología como les decía anteriormente por la ley de Moore ha avanzado exponencialmente entonces ahora ya podemos hacer satélites muchísimo más sofisticados que los que hizo la Sergio Bolea en su momento a un costo mucho menor y bueno digamos que la idea es que aquí en Colombia se empiecen a desarrollar este tipo de emisiones porque como les decía antes son alcanzables acá lo que les quería mostrar es que se viene bueno usted me dirá bueno muy bacano las fotos los tweets o sea yo tomar fotos y ponerlas en Instagram pero bueno que se sigue o sea yo qué puedo qué se puede hacer digamos que hace tres meses estuve en Caltech en un workshop sobre sobre misiones interplanetarias y es sorprendente porque ahí hacían no es que lo primero es ya utilizar CubeSats para ir a explorar otros planetas o sea ya pues utilizar uno de estos cubos para ir a explorar Marte Venus Júpiter incluso estaban pensando en desplegar los Chipsats para que penetrar en la superficie de Júpiter y poder hacer el censuramiento de la alta atmósfera de ese planeta entonces digamos que ya hay misiones científicas que son factibles en este tipo de satélites lo otro es la propulsión por plasma digamos que ir a Marte ir a otro planeta es complicado en el sentido de que toma largo tiempo y eso es por la propulsión entonces digamos que no es lo mismo impulsar una nave que pesa una tonelada dos, tres toneladas a una nave que pesa un kilo y digamos que para este tipo de naves la propulsión por plasma sería lo óptimo porque no es un impulso muy masivo no es un impulso como el que tú podrías tener en un propelente sólido o líquido sino que es más pequeño o sea el empuje de un motor por plasma es más pequeño pero es constante es constante es constante entonces digamos que puedes alcanzar velocidades mucho más grandes con este tipo de propulsión lo otro son las velas solares digamos que está el sol y no sé qué tantos ustedes han escuchado el viento solar cuando tú estás en el espacio en el sistema solar existe algo que se llama el viento solar que son las partículas de iones que vienen del sol y eso si tienes un despliegue de vela como en barcos pero en el espacio tú puedes utilizar ese viento solar esas partículas ionizadas del sol para impulsar tu nave entonces digamos que es un concepto que también se está manejando otro también que es algo abstracto y parece ciencia ficción parece algo de Star Trek es el internet interplanetario o sea estamos mandando cada día más sondas a otros planetas a Marte a Júpiter bueno Marte se está llenando de rovers y de experimentos en el planeta entonces digamos que lo que ellos dicen es ¿por qué no crear un internet interplanetario? o sea mandar cubes ubicarlos en diferentes puntos del sistema solar para que retransmitan una especie de wifi en el sistema solar y bueno y lo otro es la parte de constelaciones de cubesat o sea digamos que hay algunas cosas que todavía están restringidas a satélites grandes pero si yo tengo varios cubesat volando en formación y que se comuniquen entre ellos pueden ser tan potentes y pueden hacer las mismas cosas que un satélite grande entonces por ejemplo puede haber una universidad aquí en Colombia que haga un cubesat una universidad en Japón que haga otro cubesat en Europa otro cubesat en Estados Unidos y en órbita que se comuniquen entre ellos hacer una comunicación en ambas direcciones entre los satélites y junten su poder de cómputo para tomar fotografías para telecomunicaciones para para mandar internet a la tierra o sea la constelación de cubesats que son tener como enjambres de cubesat aumenta el poder de estos satélites y bueno la pregunta es que lo que quisiera como concluir es bueno en Colombia que se está haciendo en Colombia como estamos nosotros ahí el tema es yo quisiera preguntarles o sea aquí en Colombia se hizo una misión cubesat en 2007 la de Cerro de Boleda y digamos que después de eso no se ha vuelto a lanzar nada obviamente hay unas universidades en Bogotá tal vez acá en Medellín en la cual estoy involucrado que estén haciendo un tipo de desarrollando conceptualizando una misión pero digamos que la pregunta que yo quisiera hacer a ustedes y con la que quisiera cerrar es ¿será posible hacer en Colombia en Medellín hacer este tipo de misiones de hacer cubesat de montar empresa que o sea ya tenemos unos ejemplos ya sabemos que se puede y ya sabemos que no necesitamos ser doctores o científicos de NASA o necesitamos cientos de millones de dólares para hacerlo o sea está a nuestro alcance ¿será que nosotros lo podemos hacer? ¿qué nos falta? ¿será que en Medellín la ciudad más innovadora le da miedo meterse en este campo? o sea digamos que esas son las preguntas que quisiera dialogar un poco con ustedes bueno eso es todo por ahora muchas gracias preguntas bueno yo tenía entendido que desde hace hasta hace unos pocos años solamente hay un satélite de comunicación no sé si era solamente para Colombia o para toda Latinoamérica creo que era el el Intel o no sé no recuerdo el nombre del satélite pero las comunicaciones estaban supremamente saturadas por ese por ese tema ¿qué se ha hecho pues para mejorar o si Colombia ya tiene satélite propio de comunicaciones? bueno esa es una buena pregunta la respuesta a lo último que dijiste es no no tenemos Colombia todavía no tiene un satélite de comunicaciones de hecho la Comisión Colombiana del Espacio que es como el el ente rector o como la agencia espacial colombiana está en este momento en un proceso de montar una licitación para comprar un satélite mediano grande de comunicaciones entonces digamos que en este momento Colombia no tiene un satélite como tal de comunicaciones lo que tú dices respecto a América Latina ya hay países que han comprado sus propios satélites tenemos el caso de Venezuela que tiene aproximadamente unos dos satélites que fueron comprados a los chinos y bueno digamos que ya cada país está haciendo su propio desarrollo por lo general ese tipo de comunicaciones y satélites de este tipo son puestos en órbita por empresas privadas de Estados Unidos e Europa entonces digamos que a tu pregunta de Latinoamérica Colombia no tiene satélite propio está en proceso de licitación esperemos que algún día lo logren y bueno ya otros países que lo han intentado hacer lo que conozco más cerca del caso Venezuela que tiene dos satélites ¿cuánto tiempo duraría en órbita mi CubeSat teniendo y no teniendo paneles solares? bueno esta es una pregunta súper interesante porque digamos que lo que tú vas a hacer depende de cuánto vas a estar allá operacional el tema es con paneles solares tú podrías tener un plazo pues un rango de vida de varios años ¿qué pasa? el principal problema no es la energía no son los paneles solares porque digamos que ese ya es un tema que se ha resuelto bastante bien el tema es la órbita estos satélites están en una órbita entre más o menos unos 300 a 1000 kilómetros de altitud entonces digamos si tú estás en una órbita de 300 kilómetros eso quiere decir que tu satélite va a ir cayendo a la tierra en caída libre y digamos que te puede durar unos 5 o 6 meses si tú pones el satélite ya en un rango de 800 mil kilómetros ya te puede durar incluso dos o más años o sea pero un promedio podría ser un año más o menos un año o full operacional o sea lo del si obviamente el precio ahí influye porque digamos que por ejemplo los que están a 300 kilómetros los que están a 300 kilómetros son los satélites que suben a la Estación Espacial Internacional porque la Estación Espacial está a 300 kilómetros y allá los lanzan ese lanzamiento si te consigues una ganga lo podrías conseguir por 30 mil dólares entonces digamos y digamos que duraría 4, 5, 6 meses de acuerdo pues como a la posición a la órbita en que quede porque como los lanzan entonces ya va a depender del control de estabilidad que tenga pero digamos que en promedio es un año Buenas tardes al pensar en Cubsat y vender servicios ¿qué parte del licenciamiento se necesita tanto nacional como internacional? y la otra pregunta es a nivel internacional que se necesita como licitación o demás para poder mandar un satélite bueno o sea no sé si la primera pregunta tuya iba más que todo por ejemplo la propiedad intelectual de los desarrollos bueno digamos que aplica exactamente las mismas políticas de propiedad intelectual que aplican a la tecnología en general o sea si tu desarrollas una aplicación que tu vas a montar en un CubeSat y es tuya tu la licencias en los países que tu vayas a explotar comercialmente esa licencia en Colombia o si tu vas a hacer ventas en Estados Unidos entonces haces la licencia allá digamos que en ese punto es una licencia normal como cualquier tecnología con respecto al otro tema de la parte de licencias o sea para mandar un CubeSat o que permiso necesitas tienes que informar a las Naciones Unidas ellos manejan un registro de los satélites que están en órbita lo que tu tienes es que solicitar un permiso para que te den la órbita pero digamos que es algo que lo puede hacer cualquier persona y es es algo procedimental o sea no es que a Colombia le corresponde este pedacito antes como a Colombia le corresponde este pedazo solamente podemos estar ahí no realmente porque porque en este tipo de satélites tú no conoces la órbita previa o sea tú conoces más o menos un rango un estimado donde va a quedar tu satélite pero no conoces la órbita exacta entonces digamos lo que tú tienes que pedir permiso es a entes internacionales como Naciones Unidas para que tengan el permiso de lanzar el satélite pero digamos que el resto no tendría mayor inconveniente buenas tardes buenas tardes tú dijiste que estos satélites en un futuro se pueden aplicar a la parte de telecomunicaciones entonces mi pregunta orienta hacia ello o sea ¿cómo sería el tema de telecomunicaciones por satélite ya que estas tardan más en comparación con la red del tendio de fibra óptica? bueno digamos que hay un tema importante y es la parte para que lo necesitas por ejemplo esos temas han empezado inicialmente como todo lo aeroespacial ha iniciado por temas de defensa entonces digamos que si tú estás en un terreno por ejemplo en el caso colombiano en el llano donde fácilmente eres víctima que te pongan una bomba en una repetidora bueno que necesitas una comunicación encriptada que necesitas una comunicación constante confiable o sea tú vas a necesitar una comunicación vía satélite sin importar que sea más lenta porque tú tus necesidades son otras o por ejemplo para ciudades en lugares apartados donde no existe la infraestructura de redes entonces digamos que este tipo de tecnología lo que ayudan es para partes remotas es más hay unas empresas por ejemplo Google y otras en el sector aeroespacial que están intentando desarrollar un concepto que es internet por globos o sea yo posicionar los globos a ciertas altitudes que me transmitan que me permitan generar conectividad de internet por wifi en lugares apartados de hecho hay un programa que se llama The Other 3 Billion que es exactamente intentar conectar a 3 mil millones de personas que en este momento no están conectadas a internet por medio de estos mecanismos satélites pequeños globosondas digamos que más que todo no es por la velocidad sino por la accesibilidad que tú tengas en lugares remotos que puede ser una buena aplicación una pregunta y si digamos yo lance mi CubeSat y en un momento llega una tormenta solar ahí bueno digamos que esos son los gajes del oficio o sea los CubeSat tienen los mismos la misma restricción y los mismos inconvenientes que tiene un satélite grande es más no solamente una tormenta solar sino la basura espacial el satélite ecuatoriano parece ser que le pegó una basura rusa de un satélite ruso hace mucho tiempo y lo sacó de órbita o le afectó el control de actitud o sea que es el control que mantiene al CubeSat mirando a su mismo lugar a un mismo punto para poder mandar su comunicación entonces digamos que o sea de hecho los CubeSat también están siendo utilizados para probar tecnologías de blindaje o tecnologías de recubrimiento de satélites para evitar las tormentas solares o incluso una aplicación que veía recientemente que la veía también por el caso de que nosotros lo ponemos a desarrollar acá en Medellín es el para retanquear satélites digamos que muchas veces un satélite de comunicaciones de DirecTV puede durar 20 o 30 años y durar 20 o 30 años no es porque esté obsoleto después de 20 años de hecho puede continuar mandando la señal y puede seguir funcionando perfectamente sino que deja de funcionar es porque se le acaba el combustible para activar los retromotores que son los que lo mantienen le mantienen estabilizando la órbita y evitando que vuelvan a reentrar la Tierra entonces se ha explotado o se intenta mirar por parte de NASA y de otras agencias espaciales es ¿por qué no utilizar CubeSat como tanque cisterna? que yo pueda ir a un satélite más grande y recargarle combustible o sea eso es un concepto entonces digamos que lo interesante de los CubeSat es que aquí se están probando nuevos conceptos por ejemplo para la parte de tormentas solares para la parte de combustible en satélites la parte de propulsión o sea la imaginación es el límite bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos